Muy buenas gente, aquí estamos en New Arcade Retro Neon, creo que era, el nombre tiene tela. Tenéis aquí una sala de recreativos, esto lo puedes jugar con el HTC Vive, el juego es una pasada, he visto por ahí un vídeo flipado. Puedes hacer tu música, bajarla y meterla ahí, ¿sabes? Ahora te puedo jugar, ¿no ves? Press, use, tape. Esto ahora por ejemplo, cojo y lo meto aquí. O sea, ¿cómo coño va esto? Press, ¿qué? Oye, estoy jugando con el teclado, o sea, esto lo subió a jugar con las gafas, o... Voy a dar 10 FPS, como puedes ver, es bastante lagado el juego. Pero bueno, al menos puedo grabar, ¿sabes? Esta es la Game Boy, a ver... Hostia, la mando a tomar por culo. También esta para la Super. El juego es una pasada, tío. A lo mejor me lo pillo. Oye, claro, el PC no me lo corre y ahí está la historia, a lo mejor. A ver qué juegos hay. Son todos de juegos clásicos, arcades. A ver dónde estaba el nombre del juego, ahora os lo pongo. Neo Retro Arcade Neon. Se llama el juego. Tienes tu sala de recreativos. A parte de tus juegos, ahí, tus guapos. A ver, bueno, he hecho la bola. Vamos, vamos, vamos. Es como la tiras. Es como la tiras, tío. Press to... To pick off yet. Era como la tiro. A lo mejor tengo que coger carrerilla. No, amigo. Estoy bien manco. Esto es la polla, eh, tío. Es lo mejor que se ha podido inventar, tío. No habéis visto el vídeo. Os invito a verlo, que si lo queréis ver el... 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 El Bat Fernández. Lo ha subido con mejor calidad. Torroyo, él tiene un PC mejor que el mío. Os invito a que veáis su vídeo. El duble... Ya veis. Guarda las siguientes. No se puede valer. Claro, tú te puedes descargar. O sea, se ve que puedes customizarlo, eh. O sea, yo puedo bajarme una mesa de estas. La puedo pintar. Poner... Te puedes bajar en mola. Los juegos que quieras poner aquí, todo el rollo. No se que juegos son estos, tío. Estos son... Mira que yo he jugado un montón de arcades, pero estos tíos ya se me quedan. Este me suena. View... Yo que se. 944. Robert the Cop. Ese sí que me suena. Y un retro arcade. Estos son los que vienen en la demo. Esto es la demo, eh. Yo lo estoy probando. No juego más que nada. Joder, no me suena casi ninguna. Vale, por aquí tenéis... Ah, creo que está cerrado. Está cerrado. Había como otras salas. Pero claro, yo no tengo el juego completo. Es la demo. Esta es la sala de las demos. Te puedes poner cuadros... Es que puedes hacer casi de todo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. En el vídeo del bafin no hay más. Porque le han pasado una Keyt en el juego completo creo que era. No sé cuál es. Misterios Poppers. Spoopers. Me queda con la intriga de poner la música, tío. Se me dice algo... Full... Ah, la tengo que coger. A ver... Te las tira el cabrón. Es un poco psicópata. No sé. A ver qué juegos hay. Claro, el tema es que yo me descargue aquí... A ver, vamos a probar de enchufar uno. Vale, se ha encendido la tele. Ahora hay que coger el mando, creo. Joder, ¿qué está esa mierda ahí? Tú, a tomar por culo. Total, la casa está hecha una mierda. No... Coge el mando, cabrón. No sé. Cómo juego a esto, tío. A lo mejor es que hay que poner un juego... Ahora, vale. Se cae dos cables, a lo mejor es el otro. ¿No puedo coger el mando o qué? La verdad es que es una pasada, eh, tío. El juego. Yo creo que... No es que tenga un gran avión de la NASA. Ya lo sabéis. A una silla bastante bien. Jugable, claro. Luego me pondría a jugar algo y a 13 FPS tiene que ir esto. ¡Ah, mira! Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, esto es la I. ¿La ve? Bueno, tendría que configurar el mando para esto, pero bueno. Imaginará para probarlo, a ver. Estar. A lo mejor me lo pillo el juego, tío. Lo malo es que no tiene para configurar gráficos, tío. Lo malo es que no tiene para configurar gráficos. Bueno, esto le baja la gráfica y me pierde gracia. Pero... Al menos para que no me vaya fluido. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Entra, a lo mejor. ¡Stargomer! En Sharecoin. Ostia, como era el juego para ir metiendo dinero. No era alguno, tío. No, mierda. Este es el CD. No he adivinado cual botón es la B. Estoy intentando darle al Star, pero no enciende. Esta es la A. Ah, mira, esta es la B. No sé si es raro esto va a jugar, ¿no? Para moverse. Vale, vale. Esta es la A. Pero, tío, ¿por qué no empiezas? Me tengo que meter dinero, pero a ver cuál es el dinero. No sé cuál es el meter dinero, tío. Vale, puedo hacer zoom. Pues no sé, tío, eh. Vale. Vale. Mierda, le he dado Windows, tío. No sé, tío. Vamos a salir. A ver si me deja salir. Vale. No sé por qué. No sé por qué. A lo mejor al ser la demo no me deja jugar. Pero aquí, a ver, voy a probar alguno. El Frager este mismo. Es que lo estoy probando ahora y no sé cuál es el de meter dinero. No sé, tío. Pero aquí todo lo puedo tener a video y por haber. Tengo que tener cuidado. Porque como le doy el de parar la grabación. No sé por qué. Joder, tío. Si es que ya no sé qué botón pulsar. He pulsado a todos, tío. No sé. No sé, tío. A lo mejor es que en la demo no está. Mira, aquí hay una encendida. Vamos a probar esta. Un día de hoy. No sé si tengo que meterle la musiquilla. No sé, tío. Como va esta mierda. Vamos a comernos un trozo pizza, no? Jajaja. Este juego puede ser la colla, eh, tío. Y no se. Este puede jugar con amigos y todo lo que hablaron, como no... A ver, a ver si hace esto... Coño, que no le da a tirar. ¡Ole! Vayan de bes. Pero muy fácil, tío. A lo Michael Jordan. Joder, soy Michael Jordan. Buah, a esa sí que la he fallado. Pues listo, por hablar. No sé cómo meter dinero, tío. Ahora voy a probar todos los botones. Es que ya no sé qué probar más. Prueba todos los habidos y por haber. No lo conseguí yo. Eh, ¿qué ha hecho? ¿Qué cojones? Se agacha y todo el tío. Un rollo chorizo, ¿no? Que robo, que robo. Voy a petar la máquina. No me jodas con el volante y todo. Este, este, este. Joder, qué pena que no puedo jugarlo, tío. No sé cómo. Estoy aquí como loco dándole y no sé. No tengo ni puta idea, tío. Ya tío, es la primera vez que lo pruebo. Tenía que haberlo probado antes, pero bueno. Si ya os podéis hacer una idea. Yo creo que se pueden jugar todas. Los que no sé cómo... A lo mejor es que tengo que descargarlas. Al ser demo... Nadie me tendría que explicar cómo va esto, ¿sabes? Vamos a jugar los bolos, por lo menos. A ver. Olé. Mi bola, me la ha chorizado, lo sé. Olé. Mira las bolas, tío. Cuando se acaban, ¿qué pasa? Tiro una pesi. Tiro la... la basura. Hostia, tío, sería la hostia darle con la pesi, eh. Tiro la Game Boy. Vamos, pues ya... Voy a hacer pleno. Pero pleno del bueno. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos los átomos! No lo puedo meter yo dentro. ¡Vamos, va! ¡Llévame, por favor! ¡Llévame! ¡Vamos! ¡Dónde se ha quedado la bola! ¡Vamos, que se había bogeado! La verdad es que puede ser un juegazo En todos los que os gusten los clásicos Vais a flipar, porque encima Te puedes meter aquí los juegos que quieras Hay unas alas por aquí Lo que yo no como, al ser la demo Esto no está desbloqueado Por eso te digo Que si queréis ver el video entero Mirad mejor el video del chaval este Que os he dicho antes El del Bas Fernández Que el creo que lo tiene completo Aparte el se ha bajado Se ha bajado Se ha bajado los juegos, los prueba A ver tío, como coño No Tengo con la intriga, a ver como cojones el juego Es que... ¡Eh! Ah no, esto no, esto es para los comandos Eso es para los cheaters No tengo ni idea Tío, estoy probando todos ¿Qué es eso? A lo mejor es que me los tengo que bajar Estos solo están de... Para que te hagas una idea De lo que te pueden montar Vamos a ver ¿Qué es esto para hacer fotos? No tengo ni idea No tengo ni idea gente Me estoy haciendo capturas No quiero hacer mierdas de estas Lo vamos a dejar por aquí Porque ya veis que poco más os puedo enseñar ¿Sabes? Esto es lo que hay Lo intentaré conseguir el juego Lo intentaré conseguir el juego Lo probaré bien y luego si me gusta me lo compro La verdad es que a lo mejor me lo pillo el juego La verdad es que tiene ahí tumulador de super Ya ves Y encima todo chulo que está Es lo más seguro gente Pues nada, nos vemos gente Espero que os haya gustado el vídeo ¡Gracias!